Se ha reunido con la Confederación Agropecuaria Nacional, donde se ha determinado trabajar en una agenda conjunta, dentro de ello luchar contra el contrabando, garantizar la soberanía alimentaria del país, entre otros temas. Miembros de la Confederación Agropecuaria Nacional, Confeagro, se reunieron con el vicepresidente David Choquehuanca en Cochabamba, donde plantearon diferentes temas con miras a la seguridad alimentaria, armando una agenda productiva que el sector productor boliviano requiere. Nuevamente, agradecerle, se han tomado puntos como el tema de tierra, biotecnología, el tema de falta de divisa, el tema del diésel oportuno, ley de inversiones, financiamiento, en fin, ley del camélido, que también se ha tocado, es el año del camélido y en fin, bastantes otros puntos que necesita el sector ser atendido. De la reunión participaron sectores lecheros, bananeros del trópico, camélidos, piscicultores, entre otros. El vicepresidente señaló que la coordinación entre gobierno y organizaciones productivas es de vital importancia para alcanzar los propósitos y garantizar alimentos al pueblo boliviano. Posteriormente vamos a organizar con sectores, con nuestros ministerios, para que puedan sentarse igual y para que todos podamos llevar adelante programas que van a beneficiar a los productores, al pueblo boliviano. Señaló también que la lucha contra el contrabando debe ser un trabajo conjunto y comprometido. Hemos tocado no solo el tema del contrabando, los productores se han organizado, tienen equipos de trabajo, ellos han solicitado acompañar, apoyar, coadyuvar en la lucha contra el contrabando. También vamos a tener reuniones con autoridades de la aduana, con los de COE, con todos ellos. ¡Gracias!